La verdad que estamos muy contentos, muy felices de participar en esta oportunidad de lanzamiento de la muestra de Carlos López Álvarez, lo que viene. Junto con Gustavo habíamos estado recorriendo la casa, museo de Carlos, y bueno, surgió la idea de hacer una muestra que itinere por todo el sudeste cordobés y que después pase también a nuestros vecinos del ente cultural santafesino, así que una alegría para todos estar asistiendo a esta presentación. Es una figura única para Luis, ustedes que lo tienen por las calles, lo tienen que valorar, valorar su obra también. Y bueno, esto va a ser celosamente cuidado por todos los gestores culturales del ente del sudeste. Hace poquito en Roca lanzamos la segunda muestra del Genaro Recorre el Territorio, que es una muestra de ocho fotografías, ocho cuadros, que vienen del Museo Genaro Pérez. El año pasado habíamos tenido trece grabados, dentro de los cuales tuvimos un verni, la Bataclana. Y bueno, en eso hemos dado muestras de que los gestores culturales tenemos el compromiso y tenemos el celo con las obras para hacerla circular, para socializar la cultura en nuestra región. Y bueno, en este ida y vuelta que tenemos con nuestros amigos santafesinos, que también sean difundidas allá, en Santa Fe. Y bueno, aquí también se impulsa esta actividad de pintura y demás en el área de cultura. Totalmente, tenemos una... vamos a lanzar ahora dentro de poco una muestra que es Arte más Arte, en donde vamos a tener las obras de todos nuestros pintores. Por otro lado también, el fin de semana pasado estuvimos en Cosquín con nuestros poetas, viajamos con nuestros poetas también. Así que la actividad cultural es bien abundante, estamos acompañándola desde todos los sentidos y bueno, dándole la posibilidad a cada uno de los artistas de que pueda difundir su obra. ¿Hay apoyo oficial? Sí, totalmente, totalmente. La Municipalidad de Noé Tínger, bueno, además del área de educación y cultura, promueve cada una de estas actividades. De hecho es que hoy estamos compartiendo acá, estuvimos, como decía recién, en General Roca, dando inicio a la segunda muestra del Museo de Genaro Pérez. Estuvimos también con los elencos que vienen nacionales. En Roca también estuvimos con el Coro Polifónico Nacional de Ciegos. En Cruz Alta nos acompañó la compañía de danza contemporánea. O sea que estamos apostando a la cultura y a regionalizarla, a compartirla y a socializarla de manera democrática.